Hola bitumeros, hoy vamos a hablar de cómo minar bitcoins. ¡Empezamos! Los mineros de bitcoin son miles de ordenadores alrededor del mundo que generan y validan los bloques que conforman el gran libro de contabilidad que supone la blockchain de bitcoin. La minería de bitcoin es similar a la minería de oro, con la salvedad de que las máquinas pesadas son reemplazadas por equipos informáticos complejos que realizan cálculos computacionales. Como compensación por pagar los equipos y la gran cantidad de energía eléctrica que se necesita para operarlos, los mineros de bitcoin obtienen dos inceptivos. Por un lado, nuevos bitcoins que se ponen en circulación y, en segundo lugar, las comisiones de las transacciones. El proceso de minería de bitcoins es siempre el mismo. Para que lo entendáis, los mineros reciben un nuevo problema matemático cada vez que se genera un bloque y el minero que más rápido lo resuelva se lleva las nuevas monedas que se ponen en circulación en el siguiente bloque. Este problema matemático se basa en cálculos aleatorios que tienen como objetivo encontrar un número que cumpla con unas condiciones especiales y así obtener la validación del bloque. El primer minero que logre solucionar uno de los problemas recibirá su recompensa siempre y cuando el resto de miembros de la red confirme que la respuesta es correcta. ¿Pero cómo funciona la minería? Debido a que las criptomonedas son ecosistemas descentralizados, necesitamos un sistema que nos permita comprobar todas las operaciones realizadas. Esto es importante para evitar que alguien pueda usar la misma cantidad de monedas más de una vez, ojo, o sea capaz de introducir monedas falsas en el mercado. La misión de la minería es básicamente certificar que nadie usa las criptomonedas dos veces y que nadie pueda introducir en el mercado monedas o bitcoins falsos. Así, los mineros reciben las transacciones de las personas que quieren operar en la blockchain de bitcoin e incluyen las últimas transacciones en un grupo llamado bloque. Para que os lo imaginéis mejor, el conjunto de todos los bloques en una blockchain podría compararse con el conjunto de páginas en un libro mayor, el típico libro de contabilidad u otros registros físicos. Cuanta mayor potencia de computación se tenga, más fácil se vuelve resolver un bloque y, por tanto, obtener una recompensa. Es por este motivo por el que se crearon los pools de minería. La idea de los pools de minería es agrupar varios mineros para realizar un trabajo conjunto, tener mayor posibilidad de minar bloques y obtener una recompensa justa entre todos los mineros que aportan trabajo. ¿Cuál es la recompensa para el minero? Dentro del código de bitcoin está establecido que cuando se mina un bloque se obtiene una cantidad determinada de monedas. Actualmente se obtienen 6,25 bitcoins por cada nuevo bloque minado. Cada 210.000 bloques, la cantidad de bitcoins que se dan como recompensa a los mineros se reduce a la mitad, en el proceso que llamamos halving. Al principio se inició con una recompensa de 50 bitcoins por bloque y desde el 11 de mayo del 2020 se están generando 6,25. ¿Qué necesito para minar bitcoins? Los primeros bitcoins se minaron haciendo uso de los procesadores o CPU de los equipos informáticos debido a que muy poca gente estaba minando. Pero a medida que se fue incorporando más gente, la dificultad de minar un bloque aumentaba debido al crecimiento de la potencia de computación de la red. Algunas personas se dieron cuenta de que podían utilizar tarjetas gráficas para minar, debido a que las GPU, procesadores gráficos, tienen más potencia de cálculo que las CPU. El 16 de diciembre de 2009 se lanzó la versión 0.2 del software de bitcoin. Esto permitió el desarrollo de máquinas especializadas para la computación, las llamadas ASICs, que son básicamente un ordenador especializado que cuenta con muchos procesadores incorporados. La potencia de cómputo de cada uno de estos sistemas es mucho mayor que la potencia de las GPUs, por lo que las ASICs dejaron completamente obsoleta la minería mediante las tarjetas gráficas. Hablemos ahora de la dificultad y el hashrate. Debemos entender que cuantos más equipos informáticos se añaden a la red, más aumenta la capacidad de cómputo de la misma y al mismo tiempo, más competencia hay para obtener una recompensa. Por otro lado, el hashrate es la capacidad de procesamiento total de la red de bitcoin, determinada por la suma de la potencia de todos y cada uno de los equipos que se añaden en la red. ¿De qué depende la rentabilidad del minado de bitcoin? Según la competencia del ASIC que tengamos y el pool en el que estemos, tendremos más o menos posibilidades de obtener nuevos bitcoins. La rentabilidad que vayamos a obtener depende del precio de bitcoin en el mercado, el coste de adquisición del equipo, la dificultad de la red y el factor más determinante, el coste eléctrico, tanto el precio de la electricidad directa para alimentar el minero como el coste de refrigeración de los equipos. Las grandes granjas de minado de bitcoin se suelen instalar en países o zonas donde se tiene acceso a electricidad barata, sobre todo basada en energías renovables, principalmente la hidráulica. Desgraciadamente en España es inviable minar bitcoin por el alto coste de la electricidad. Si analizas los ingresos y gastos definidos anteriormente podrás saber si la operación de minado puede ser o no rentable. Además, los sistemas para el minado de bitcoin siguen en desarrollo y eso puede suponer que en cualquier momento nuestro ASIC quede obsoleto o dicho de otra manera, se reduzca la rentabilidad de este equipo. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema visita el artículo en Bit2Me Academy, te dejamos el enlace en la descripción. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.